Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Sí, señora. Yo te quedé una IT hace tiempo, hace como en el 2000, creo. En el 2000. Con otro nombre. Ok. Y yo he escuchado que usted dice que se puede limpiar récords. ¿Qué clase de récords son ustedes? Ok, el único récord que se puede limpiar son las convicciones criminales en la corte. Son las convicciones criminales en la corte. Si un juez te halla culpable o si un juez te declara culpable en la corte. Cuando una persona se inventa un seguro social falso o inventado un nombre falso, eso no se puede limpiar. ¿Me entiendes? El récord del DMV, eso no se puede limpiar. Eso es permanente. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo 1-800-530-1800. Bueno, vamos a llamar a Telefónica, pero ya fuera de la...